Capítulo 6 del Libro de Neemías Cuando Sambayat, Tobías, Gesem el árabe, y los demás enemigos nuestros se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que ya no quedaba en ella brecha alguna, aunque en aquel tiempo no estaban colocadas las hojas de las puertas. Sambayat y Gesem mandaron a decirme Ven a entrevistarte con nosotros en Akefirim, en el Valle de Ono. Pero ellos tramaban hacerme mal. Por eso les envié mensajeros para decirles Estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar, porque voy a dejar que la obra se pare abandonándola para bajar donde vosotros. Cuatro veces me enviaron el mismo recado, y yo di la misma respuesta. Entonces Sambayat me envió a decir por quinta vez lo mismo por un criado suyo que traía una carta abierta, en la que estaba escrito Se oye entre las naciones. Y así lo afirma Gasmu. El rumor de que tú y los judíos estáis pensando sublevaros, que para ello reconstruyes la muralla y tratas de hacerte su rey. Que incluso has designado profetas para proclamar acerca de ti en Jerusalén. Judá tiene rey. Estos rumores van a ser oídos por el rey. Así que ven para que tomemos consejo juntos. Pero yo les mandé decir No hay nada de eso que dices. Son invenciones de tu corazón. Porque lo que querían era meternos miedo, pensando Desfallecerán sus manos y no acabarán la obra. Pero, por el contrario, yo me reafirmé más. Había ido yo a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo Mecabel, que se encontraba detenido. Dijo él. Démonos cita en la casa de Dios, en el interior del santuario. Cerremos las puertas del santuario, porque van a venir a matarte. Esta misma noche vienen a matarte. Pero yo respondí ¿Un hombre como yo va a huir? Que hombre que sea como yo entraría en el santuario para salvar su vida. No iré. Pues comprendí que él no había sido enviado por Dios, sino que había dicho esta profecía sobre mí porque Tobías le había comprado. Para que yo, llevado del miedo, lo hiciera así y pecase, y esto me diera mala fama y pudieran burlarse de mí. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, por lo que ha hecho, y también de Noadía, la profetisa, y de los demás profetas que trataron de asustarme. La muralla quedó terminada el día 25 de Elul, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. En aquellos mismos días, los notables de Judá multiplicaron sus cartas dirigidas a Tobías y recibían las de éste. Porque tenía en Judá muchos aliados, por ser yerno de Secanías, hijo de Hará, y por estar casado su hijo Yeohanan con la hija de Mesuyam, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien de Tobías en mi presencia y le repetían mis palabras. Y Tobías mandaba cartas para intimidarme. Capítulo 7 del libro de Neemías Reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Y les dije, No se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar, y cuando todavía esté alto, se cerrarán y se echarán las barras a las puertas, y se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Hallé el registro genealógico de los que habían venido al principio, y encontré escrito en él. Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado y que volvieron a Jerusalén y Judea, cada uno a su ciudad. Vinieron con Sorobabel, Josué, Neemías, Asarías, Rahamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispéret, Biwai, Nehumi Baaná. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2.172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Araj, 652. Los hijos de Pajad Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joab, 2.818. Los hijos de Elam, 1.254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2.322. Los hijos de Adonikam, 667. Los hijos de Bilbae, 2.067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Jalum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hombres de Belén y de Netofa, 188. Los hombres de Anatot, 128. Los hombres de Betas Mabet, 42. Los hombres de Kiryad y Earim, Kefirah y Beherot, 743. Los hombres de Ramay y Geba, 621. Los hombres de Megmás, 122. Los hombres de Betel y de Hai, 123. Los hombres de Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Jadim, 320. Los hombres de Jerico, 345. Los hijos de Lot, Jadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Sacerdotes, los hijos de Yedaias, de la casa de Josué, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasjur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas, los hijos de Josué y Camiel, de los hijos de Odías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Sayum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Jatitá, los hijos de Sobái, 138. Donados, los hijos de Sijá, los hijos de Hasufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Kerós, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levaná, los hijos de Jagabá, los hijos de Salmáí, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gajar, los hijos de Reaías, los hijos de Resín, los hijos de Necolá, los hijos de Gatsám, los hijos de Utsá, los hijos de Paseaj, los hijos de Besay, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefusitas, los hijos de Bakubut, los hijos de Jacufá, los hijos de Jarjur, los hijos de Baslit, los hijos de Mejidá, los hijos de Jarzá, los hijos de Barcos, los hijos de Sisrá, los hijos de Temaj, los hijos de Nesíaj, los hijos de Jatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Setay, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Yahala, los hijos de Darkom, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Jatil, los hijos de Poquereta Seballim, los hijos de Amón. Total de los donados y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos eran los que venían de Telmelaj, Teljarzá, Kerúb, Adoné y Mer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Belahías, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jobayías, los hijos Acós, los hijos de Barsillay, el cual se había casado con una de las hijas de Barsillay el Galahadita, cuyo nombre adoptó. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se les excluyó del sacerdocio como ilegítimos. Y el gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y el Tumim. La Asamblea. Capítulo 8 del Libro de Neemías. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo al sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban, a su derecha, Matitías, Sema, Anaías, Urias, Gilquías y Maaseías, y a su izquierda, Peraías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesullam. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, Amén. Amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acú, Sactay, Odillías, Maaseías, Kelitá, Asarías, Yosabad, Hanán, Pelahías, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que comprendieran la lectura. Entonces, Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. Pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Dijoles también. Y di comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado. Porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciéndole. Callad, este día es santo. No estéis tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y beber, a repartir raciones y hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. El segundo día los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas se reunieron junto al escriba Esdras para comprender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que Yahvé había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén. Salid al monte y traed ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos, para hacer cabañas conforme a lo escrito. Salió el pueblo y trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en sus patios, en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyó cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer día al último. Durante siete días, se celebró fiesta. Al octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Capítulo 9 del libro de Neemías El día 24 de aquel mismo mes, se congregaron los israelitas para ayunar, vestidos de sayal y la cabeza cubierta de polvo. La raza de Israel se separó de todos los extranjeros, y puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. De pie y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley de Yahvé su Dios, por espacio de un cuarto de día. Durante otro cuarto hacían confesión y se postraban ante Yahvé su Dios. Josué, Binuí, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní subieron al estrado de los levitas y clamaron en alta voz hacia Yahvé su Dios. Y los levitas Josué, Cadmiel, Baní, Jasabneías, Serebías, Odíías, Sebanías y Petajías dijeron. Levantaos, bendecida Yahvé nuestro Dios. Bendito seas, Yahvé Dios nuestro, de eternidad en eternidad. Y sea bendito el nombre de tu gloria que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, tú el único. Tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierran. Todo esto tú lo animas, y la mesnada de los cielos ante ti se prosterna. Tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Hallaste su corazón fiel ante ti, con él hiciste alianza, para darle el país del Cananio, del Itita y del Amorreo, del Perisita, del Jebuceo y del Girgacita, a él y a su posteridad. Y has mantenido tu palabra, porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y escuchaste su clamor junto al mar de Suf. Contra Faraón obraste señales y prodigios, contra sus siervos y todo el pueblo de su país, pues supiste que eran altivos con ellos. Te hiciste un nombre hasta el día de hoy. Tú hundiste el mar ante ellos, por medio del mar pasaron a pie en Juto. Hundiste en los abismos a sus perseguidores, como una piedra en aguas poderosas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego por la noche, para alumbrar ante ellos el camino por donde habían de marchar. Bajaste sobre el monte Sinaí y del cielo les hablaste, les diste normas justas, leyes verdaderas, preceptos y mandamientos excelentes. Les diste a conocer tu santo sábado, les ordenaste mandamientos, preceptos y ley por mano de Moisés, tu siervo. Del cielo les mandaste el pan para su hambre, para su sed hiciste brotar el agua de la roca. Y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto. Altivos se volvieron nuestros padres. Su serviz endurecieron y desoyeron tus mandatos. No quisieron oír, no recordaron los prodigios que con ellos hiciste. Endurecieron la serviz y se obstinaron en volver a Egipto y a su servidumbre. Pero tú eres el Dios de los perdones, clemente y entrañable, tardó a la cólera y rico en bondad. No los desamparaste. Ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Grandes desprecios te hicieron. Tú, en tu inmensa ternura, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos, para guiarles de día por la ruta, ni la columna de fuego por la noche, para alumbrar ante ellos el camino por donde habían de marchar. Tu espíritu bueno les diste para instruirles, el maná no retiraste de su boca, y para su sed les diste agua. Cuarenta años los sustentaste en el desierto, y nada les faltó, ni sus vestidos se gastaron ni se hincharon sus pies. Reinos y pueblos les donaste y las tierras vecinas repartiste. Se apoderaron del país de Sijón, rey de Jezbón, y del país de Og, rey de Bazán. Y multiplicaste sus hijos como estrellas del cielo, los llevaste a la tierra que a sus padres dijiste que entrarían a poseer. Llegaron los hijos y tomaron el país, y tú ante ellos aplastaste a los habitantes del país, los canáneos, los pusiste en sus manos, con sus reyes y las gentes del país, para que los trataran a merced de su capricho. Ciudades fuertes conquistaron y una tierra generosa, y heredaron casas de toda suerte de bienes rebosantes, cisternas ya excavadas, viñas y olivares, árboles frutales sin medida, comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tus inmensos bienes. Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, arrojaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas que les conjuraban a convertirse a ti, grandes desprecios te hicieron. Tú los entregaste en poder de sus enemigos que los oprimieron. Durante su opresión clamaban hacia ti, y tú los escuchabas desde el cielo, y en tu inmensa ternura les mandabas salvadores que los libraron de las manos opresoras. Pero, apenas en paz, volvían a hacer el mal ante ti, y tú los dejabas en mano de sus enemigos que los oprimían. Ellos de nuevo gritaban hacia ti, y tú escuchabas desde el cielo, muchas veces, por ternura, los salvaste. Les conminaste para volverlos a tu ley, pero ellos en su orgullo no escucharon tus mandatos, contra tus normas pecaron, contra aquellas que, cumplidas, dan la vida, dieron la espalda, endurecieron su servicio y no escucharon. Tuviste paciencia con ellos durante muchos años, les advertiste por tu espíritu, por boca de tus profetas, pero ellos no escucharon. Y los pusiste en manos de las gentes de los países. Mas en tu inmensa ternura no los acabaste, no los abandonaste, porque eres tu Dios clemente y lleno de ternura. Ahora, pues, oh Dios nuestro, tú, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor, no menosprecies esta miseria que ha caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú fuiste fiel, y nosotros malvados. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y padres no guardaron tu ley, no hicieron caso de los mandamientos y dictámenes que tú les diste. Mientras vivían en su reino, entre los grandes bienes que tú les regalabas, y en la espaciosa y generosa tierra que tú les habías preparado, no te sirvieron ellos ni se convirtieron de sus malas acciones. Míranos hoy a nosotros esclavos, y en el país que habías dado a nuestros padres para gozar de sus frutos y bienes, mira que aquí en servidumbre nos sumimos. Sus muchos frutos son para los reyes, que por nuestros pecados tú nos impusiste, y que a capricho dominan nuestras personas, cuerpos y ganados. En gran angustia nos hallamos. De acuerdo con todo esto, nosotros tomamos un firme compromiso por escrito. En el documento sellado figuran nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado figuraban, Neemías, hijo de Jacalías, y Sedesías. Seraías, Asarías, Jeremías. Pasjur, Amarías, Malkías. Hatus, Sebanías, Mayuc. Harim, Meremot, Abdias. Daniel, Ginetón, Baruc. Mesuyam, Abías, Miriamín. Maasías, Bilgay, Semaías. Estos son los sacerdotes. Luego los levitas. Josué, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Genarad, Cadmiel. Y sus hermanos Ecanías, Odabías, Kelitá, Pelahías, Hanán. Mica, Rejo, Jasabías. Sacur, Serebías, Sebanías. Odillías, Baní, Kenaní. Los jefes del pueblo. Paros, Pajadmoab, Elam, Satú, Baní. Buní, Asgad, Bebai. Adonías, Biubay, Adín. Ater, Ezequías, Atzur. Odillías, Jatún, Besay. Harif, Anatot, Nobai. Matbías, Mesuyam, Jezir. Mesesabel, Sadoc, Yadúa. Pelatías, Hanán, Anaías. Oseas, Hananías, Jasú. Ayogés, Pilja, Sobek. Rejún, Jasabna, Maseías. Ajías, Hanán, Anán. Mayuc, Jadim, Bahana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de las gentes del país para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, ¿cuántos tienen uso de razón? Se adhieren a sus hermanos y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y practicar todos los mandamientos de llave nuestro Señor, sus normas y sus leyes. A no dar nuestras hijas a las gentes del país ni tomar sus hijas para nuestros hijos. Si las gentes del país traen, en día de sábado, mercancías o cualquier otra clase de comestibles para vender, nada les compraremos en día de sábado ni en día sagrado. En el año séptimo abandonaremos el producto de la tierra y todas las deudas. Nos imponemos como obligación, dar un tercio de ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Para el pan que se presenta, para la oblación perpetua y el holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades, para los alimentos sagrados, para los sacrificios por el pecado como expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Hemos echado a suertes, sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer a la casa de nuestro Dios cada familia en su turno, a sus tiempos, cada año, para quemarla sobre el altar de llave nuestro Dios con arreglo a lo escrito en la ley. Y traer cada año a la casa de llave las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de todos los árboles, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la ley, los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor, que se traen a la casa de nuestro Dios, son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los aposentos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro suelo o a los levitas, y ellos mismos cobrarán el diezmo en todas las ciudades de nuestra labranza. Un sacerdote, hijo de Aarón, irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo, los levitas subirán el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios a los aposentos de la casa del tesoro. Pues a estos aposentos traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo, vino y aceite. Allí se encuentran también los utensilios del santuario, de los sacerdotes que están de servicio y de los porteros y cantores. No abandonaremos más la casa de nuestro Dios. Capítulo 11 del Libro de Neemías Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó a suertes para que de cada diez hombres habitase uno en Jerusalén, la Ciudad Santa, quedando los otros nueve en las ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Israel, sacerdotes, levitas, donados e hijos de los siervos de Salomón, vivían en sus ciudades, cada uno en su propiedad. Habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Utsías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malalel, de los hijos de Pérez. El total de los hijos de Pérez que habitaban en Jerusalén era de 468 hombres vigorosos. Los hijos de Benjamín eran Sayú, hijo de Mesuyam, hijo de Yoé, hijo de Pedahías, hijo de Colahías, hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos, hombres vigorosos. 928. Joel, hijo de Sikri, era su encargado y Judá, hijo de Asenúa, era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes, Yedahías, hijo de Yoyakim, hijo de Seraías, hijo de Gilquías, Hijo de Mesuyam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ajitú, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos empleados en la obra de la casa. 822. Adahías, hijo de Yerojam, hijo de Pelalías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malquías, y sus hermanos, cabezas de familia. 924. Y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Ajzai, hijo de Mesillemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres vigorosos. 128. Su encargado era Sabdiel, hijo de Agadol. De los levitas, Semaías, hijo de Jasú, hijo de Asricam, hijo de Jasabías, hijo de Buní. Saktay y Yosabad, que entre los jefes de los levitas estaban al frente de los servicios exteriores de la casa de Dios. Matanías, hijo de Micá, hijo de Sabdí, hijo de Asaf, que dirigía los himnos, entonaba la acción de gracias de la oración. Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos, Abdias, hijo de Samúa, hijo de Gadal, hijo de Yedutún. Total de los levitas en la ciudad santa. 284. Los porteros, Acúb, Talmón y sus hermanos, que hacían la guardia de las puertas. 172. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y levitas, se estableció en todas las ciudades de Judá, cada uno en su herera. Los donados habitaban el Ophel, Sijá y Gizpá estaban al frente de los donados. El encargado de los levitas en Jerusalén era Utsí, hijo de Baní, hijo de Jasabías, hijo de Matanías, hijo de Micá. Era uno de los hijos de Asaf que estaban encargados del canto según el servicio de la casa de Dios. Porque había acerca de los cantores un mandato del rey y un reglamento que fijaba los actos de cada día. Petajías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Seraj, hijo de Judá, estaba a las órdenes del rey para todos los asuntos del pueblo. Y en los poblados situados en sus campos. Parte de los hijos de Judá habitaban en Kiryat Arba y sus aldeas anejas, en Dibón y sus aldeas anejas, en Jecapsel y sus poblados. En Jesúa, en Moladá, en Beth Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y sus aldeas anejas, en Siquelá, en Meconá y sus aldeas anejas, en Enricmon, en Sorea, en Yarmut, en Sanoag, Aguyam y sus caseríos. Laquis y su comarca, Asekai y sus aldeas anejas, se establecieron desde Berseba hasta el valle de Inón. Algunos hijos de Benjamín habitaban en Nueva, Midmas, Airia, Betel y sus aldeas anejas. Anatot, no, Ananías. Hasor, Ramá, Guitayim. Hadid, Seboim, Nebayat, Lodionó, y el valle de los artesanos. Había grupos de levitas en Judá y en Benjamín. Capítulo 12 del Libro de Neemías Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Sorobabel, hijo de Sealtiel, y con Josué. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Mayuc, Atus, Secanías, Rejún, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Miriamín, Maadías, Bilgá, Semaías, además, Yoyarí, Yedaias, Asayú, Amok, Gilquías, Yedaias. B. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos, en tiempo de Josué. Levitas, Josué, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que dirigía con sus hermanos los himnos de acción de gracias, y Bacubuquías, Uní y sus hermanos les hacían coro en sus ministerios. Josué engendró a Yoyakim, Yoyakim engendró a Eliasib, Eliasib engendró a Yoyará. Yoyará engendró a Yohanan, y Yohanan engendró a Yadúa. En los días de Yoyakim los sacerdotes cabezas de familia eran, de la familia de Seraías, Meraías, de la familia de Jeremías, Hananías. De la de Estras, Mesuyan, de la de Amarías, Yeohanan. De la de Mayuk, Jonatán, de la de Secanías, José. De la de Harim, Asna, de la de Meremot, Gelkai. De la de Hido, Zacarías, de la de Guinetón, Mesuyan. De la de Abías, Sikri, de la de Miriamin, de la de Mahadías, Piltay. De la de Vilga, Samua, de la de Semaías, Jonatán. Además, de la de Yoyarip, Matenay, de la Yedaias, Utsi. De la de Sayu, Kayai, de la de Amok, Eber. De la de Gilquías, Jasabías. De la de Yedaias, Natanael. En tiempo de Eliasip, Yoyadá, Yohanan y Yadúa, los cabezas de familias sacerdotales fueron registrados en el libro de las crónicas, hasta el reinado de Darío el Persa. Los hijos de Levi, los cabezas de familia fueron registrados en el libro de las crónicas, hasta el tiempo de Yohanan, nieto de Eliasip. Los jefes de los levitas eran, Jasabías, Serebías, Josué, Binuí, Cadmiel, y sus hermanos, frente por frente para ejecutar los himnos de alabanza y de acción de gracias, conforme a las instrucciones de David, hombre de Dios, en grupos alternos. Eran, Matanías, Bacbuquías, y Abdias. Y Mesuyam, Talmón y Acú, porteros, montaban la guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos vivían en tiempo de Yoyakim, hijo de Josué, hijo de Yosadak, y en tiempo de Neemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote, escriba. Cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén, se buscó a los levitas por todos los lugares para traerlos a Jerusalén, con el fin de celebrar la dedicación con alegría, con cánticos de acción de gracias y música de síndalos, salterios y citaras. Los cantores, hijos de Levi, se congregaron de la región circundante de Jerusalén, de los poblados de los Netofatíes, de Betagilbal, de los campos de Geba y de Asmaret, porque los cantores habían construido poblados alrededor de Jerusalén. Sacerdotes y levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a la muralla y organicé dos grandes coros. El primero marchaba por encima de la muralla, hacia la derecha, hacia la puerta del Mularar. Detrás de ellos iban Osahías y la mitad de los jefes de Judá. Asarías, Esdras, Mesuyam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas, Isaacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micá, hijo de Sacur, hijo de Asaf. Con sus hermanos, Semaías, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Jananí, con los instrumentos músicos de David, hombre de Dios. Y Esdras el escriba iba al frente de ellos. A la altura de la puerta de la fuente, subieron a derecho por la escalera de la ciudad de David, por encima de la muralla, y por la subida de la casa de David, hasta la puerta del agua, al oriente. El segundo corro marchaba por la izquierda. Yo iba detrás, con la mitad de los jefes del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos, hasta la muralla de la plaza, por encima de la puerta de Efraín, la puerta de los peces, la torre de Jananel, hasta la puerta de las ovejas. Se hizo alto en la puerta de la prisión. Luego los dos corros se colocaron en la casa de Dios. Tenía yo a mi lado a la mitad de los consejeros, y a los sacerdotes Eliakim, Maaseías, Minyamin, Micá, Elioenay, Zacarías, Hananías, con trompetas, y Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Yeohanan, Malkiyías, Elam y Eser. Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Yisragías. Se ofrecieron aquel día grandes sacrificios, y la gente se entregó a la algazara, pues Dios les había concedido un gran gozo. También se regocijaron las mujeres y los niños. Y el alboroso de Jerusalén se oía desde lejos. En aquel tiempo se puso al frente de los aposentos destinados para almacenes de las ofrendas reservadas, de las primicias y de los diezmos, a hombres que recogiesen en ellos, del territorio de las ciudades, las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y a los levitas. Pues Judas se complacía en ver a los sacerdotes y levitas en sus funciones. Ellos cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de las purificaciones, junto con los cantores y los porteros, conforme a lo mandado por David y su hijo Salomón. Pues ya desde un principio, desde los días de David y de Asaf, había jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en tiempo de Sorobabel y en tiempo de Nehemias, daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día. A los levitas se les entregaban las cosas sagradas, y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. Capítulo 13 del libro de Nehemias En aquel tiempo se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés, y se encontró escrito en él, Igual. El Amonita y el Moabita no entrarán jamás en la asamblea de Igual Dios. Igual porque no recibieron igual a los israelitas igual con pan y agua. Tomaron a sueldo igual contra ellos a Igual Balaam, para maldecirles, pero nuestro Igual Dios igual cambió la maldición en bendición igual. Así que, en oyendo la ley, se excluyó de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib había sido encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios. Como era pariente de Tobias. Le había proporcionado un aposento espacioso, donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino y del aceite, es decir, las porciones de los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado a los sacerdotes. Cuando sucedía esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerges, rey de Babilonia, había ido donde el rey. Pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. Volví a Jerusalén, y me enteré de la mala acción que había hecho Eliasib en favor de Tobias, preparándole un aposento en el atrio de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobias. Y mandé purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios de la casa de Dios, las oblaciones y el incienso. Me enteré también de que ya no se entregaban las raciones de los levitas, por lo que ellos se habían marchado cada uno a su campo, los levicas y los cantores encargados del servicio. Reprendí por ello a los consejeros diciéndoles. ¿Por qué ha sido abandonada la casa de Dios? Luego los reuní de nuevo y los restablecí en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y Pedahías, uno de los levitas, y como ayudante, a Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran considerados como personas fieles. Les incumbí a distribuir las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. No borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios y por sus servicios. Por aquellos días, vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado. Otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los asnos, y también vino, uva, higos y toda clase de cargas, para traerlo a Jerusalén en día de sábado. Les advertí que no vendiesen sus mercancías. En Jerusalén, algunos tirios que habitan en ella traían pescado y toda clase de mercancías para vendérselas a los judíos en día de sábado. Reprendí a los notables de Judá diciendo, ¿Qué mala acción cometéis profanando el día del sábado? No fue así como obraron vuestros padres y por lo que nuestro Dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros aumentáis así la cólera contra Israel profanando el sábado. Así que ordené que cuando la sombra cubriese las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado se cerrasen las puertas, y que no se abriesen hasta después del sábado. Y puse junto a las puertas a algunos de mis hombres para que no entrase carga alguna en día de sábado. Una o dos veces, algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles, ¿Por qué pasáis la noche junto a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os meteré en mano. Desde entonces no volvían más en sábado. Ordené también a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas, para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí según tu gran misericordia. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas o moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban asdodeo o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían ya hablar judío. Yo les reprendí y les maldije, y se azotara a algunos de ellos y arrancarles los cabellos, y los conjuré en nombre de Dios. No debéis dar vuestras hijas a sus hijos, ni tomar ninguna de sus hijas por mujeres, ni para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él, era amado de su Dios, Dios le había hecho rey de todo Israel. Y también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Se tendrá que oír de vosotros que cometéis el mismo gran crimen de rebelaros contra nuestro Dios casándoos con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Yoyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de San Vallad el Joronita. Yo le eché de mi lado. Acuérdate de estas gentes, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero. Y establecí, para los sacerdotes y levitas, reglamentos que determinaran la tarea de cada uno. Y lo mismo para las ofrendas de leña a plazos fijos y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien.